Surgimos a través de un proyecto que ya viene hace 3 o 4 años atrás y recién este año fueron cuando nos aprobaron, nos invitan, que el gobierno nos manda un kit y la organización nos manda un kit para nosotros poder armarlo y desarrollarlo según a nuestro criterio, a nuestro gusto. En el kit este que nos manda la organización, nos mandan los frenos, las baterías son 3 baterías de 12 volt, el motor, el regulador y el controlador de batería. ¿Cómo le fue en Buenos Aires? En Buenos Aires fue la primera carrera en el autódromo Los Hermanos Galvez, ese fue, era algo nuevo que no sabíamos cómo iba a surgir, 126 autos corriendo en el autódromo. En ese largamos el día domingo, largamos la clasificación, quedamos en el puesto 85 y quedamos en el puesto 58. Después viene la segunda carrera que fuimos a Santiago del Estero, a donde se corre el GP, el autódromo nuevo, ahí largamos en el puesto 52 y quedamos en el puesto 39. La tercera carrera fue en La Pampa, largamos en el puesto, clasificamos en el puesto 19 y quedamos en el puesto 15. Y en el último que es en Valcarce, Provincia de Buenos Aires, largamos en el puesto 21 y quedamos en el puesto 21. Bueno, muy bien, felicito.